Flores moradas saltan de la bugambía Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Por suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Tú de míás Tú de mí estás en casa Y yo muriendo por volver Tú de mí estás en casa Y yo muriendo por volver Tú de mí estás en casa Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Por suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Por suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fueguitos No hay dos fuegos iguales Ella no hay dos fueguitos Ella me está esperando en casa Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Música Lígame de acá Lígame de acá Lígame de acá Flores moradas Saltan de la bugambía Seguramente Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Me muero por volver Vivame de acá Vivame de acá Música Flores moradas saltan de la bugambía Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Y yo muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Y yo muriendo por volver ¡Sí,IGHBRE ACAN! ¡Llévame de acá! Mientras caen, acarician mis mejillas Pobres suicidas, solo me querían besar Y baila lento, flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento, flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Llévame de acá Llévame de acá Llévame de acá Flores moradas Saltan de la bugambilla Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento, flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada Así es la vida, flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música Música El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fueguitos No hay dos fuegos iguales Ella me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada A veces suele ser malvada A veces suele ser malvada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música Ay corazón Me muero por volver Música Llívaré de acá Llívaré de acá Llívaré de acá Flores moradas Y baila lento Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música La vida La vida El mundo es eso Dame un montón de gente Un mar de fueguitos No hay, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Me muero por volver Ay corazón Me muero por volver Flores moradas Saltan de la bugambilla Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay No hay dos fuegos iguales Caen semillas Que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas Una y otra vez Y mientras bailan Van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Ay corazón Me muero por volver Llévame de acá Llévame de acá Llévame de acá Salta de la bugambilla Salta de la bugambilla Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay No hay dos fuegos iguales Caen semillas Que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas Una y otra vez Y mientras bailan Van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Ay corazón Me muero por volver Llevaré a caer Llevaré a caer Llevaré a caer Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Por suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay, corazón Me muero por volver Ay, corazón Me muero por volver Llevaré de acá Llevaré de acá Flores moradas Saltan de la bugambilla Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos No hay, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver Llévame de acá Llévame de acá Flores moradas salgan de la bugambilla Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas, pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver ¡Suscríbete al canal! El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver Ay corazón, me muero por volver Flores morada, salgan de la bugambilla Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas, solo me querían besar Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver ¡Gracias! 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 El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay, corazón Me muero por volver Ay, corazón Llévame de acá Flores moradas Saltan de la bugambilla Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Ella solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Tú de mí estás enamorada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver ¡Gracias! El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay No hay dos fuegos iguales Caen semillas Que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas Una y otra vez Y mientras bailan Van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Llévame de acá Llévame de acá Llévame de acá Saltan de la bugambilla Seguramente fue porque Me vieron llorar Y mientras caen Acarician mis mejillas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música Música El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay No hay dos fuegos iguales Caen semillas Que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Llueven mis pupilas Una y otra vez Y mientras bailan Van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Música Llévame de acá Llévame de acá Flores moradas Saltan de la bugambilla Seguramente fue porque Me vieron llorar Y mientras caen Acarician mis mejillas Por suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música Música El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay, no hay dos fuegos iguales. Caen semillas que planto con mis dos pies. Mientras crecen bugambillas, llueven mis pupilas una y otra vez. Y mientras bailan, van adornando mi piel. Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez. Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada. Ella me está esperando en casa, y yo muriendo por volver. Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada. Tú de mí estás enamorada, y yo muriendo por volver. Muriendo por volver, muriendo por volver. Ay corazón, me muero por volver. Y va de acá, y va de acá. Flores moradas, saltan de la bugambilla. Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada. Ella me está esperando en casa, y yo muriendo por volver. Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada. Tú de mí estás enamorada, y yo muriendo por volver. Muriendo por volver, muriendo por volver. Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver Llévame de acá Llévame de acá Flores moradas saltan de la bugambilla Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas, pobre suicidas, solo me querían besar Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver ¡Gracias! 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 El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver Llévame de acá Llévame de acá Llévame de acá Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa, ella me está esperando en casa Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida, flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver Muriendo por volver Y yo haré acá Y yo haré acá Uuuuuh Uuuuuh Y yo haré acá Eso es lo que no�